Bueno, efectivamente, arrancamos el día martes con la audiencia de debate. Fue martes, miércoles y jueves. Nos quedan dos audiencias más la semana que viene y el 23 que serían los alegatos finales. Por ahora, la prueba que se ha producido ha sido la prueba de la Fiscalía. En el día de ayer arrancaron algunos testigos de la defensa. Bueno, el señor al cual yo represento declaró el primer día con todo lo que en su momento había denunciado. Al otro día hizo uso de la palabra del señor Pernini dentro de su derecho que tiene a prestar declaración. Dio su versión de los hechos, en realidad negando de alguna manera lo que se había denunciado. Y nada, nosotros la prueba que tenemos, yo entiendo que ha sido hasta el día de la fecha, que ya habiendo terminado nuestra etapa de prueba, ha sido muy buena. Hemos podido tener el testimonio también de la representante de la red de víctimas de abusos eclesiásticos. Una persona que lo que ha venido a mostrar o a poner en conocimiento es la forma sistemática y repetida en que se dan este tipo de abusos. Que, bueno, a nivel país, todas las denuncias que hayan sido en los mismos términos, con los mismos hechos, de la misma forma. Después hemos tenido, bueno, testigos de conocimiento del momento que fueron denunciados los hechos. Así que, bien, yo creo que vamos muy buena, ha sido muy bueno. Tuvimos una pericia también, que se ha incorporado una pericia respecto de la apertura de aparatos celulares y computadoras, que también, según nuestro punto de vista, ha sido favorable para nuestra posición. Así que, bueno, vamos bien. Ahora estos días que quedan son testigos de la defensa y para el día 23 están previstos los alegatos. Bien, ¿esta incorporación de cuestiones tecnológicas ya se hizo? Sí, sí, sí. ¿Se presentó? Ya se presentó. Había sido en su momento, se había llevado a cabo el secuestro de unos aparatos celulares y de una computadora. Se hizo una prueba a través de un ingeniero en informática. Bueno, fue presentada en el día de ayer. Y, bueno, se expuso cuál era el material que se había encontrado y, bueno, tuvimos la posibilidad de escucharlo, de ver y de la defensa también preguntar lo que correspondía. Pasó también por la sala de audiencias la psicóloga, que en su momento hizo una pericia respecto de la persona, bueno, que es víctima de este hecho, la cual también ha sido, entendemos, muy importante y muy favorable también a la teoría del caso que tenemos nosotros junto con la fiscalía. Así que, de nuestro lado, estamos bien. En cuestiones legales, entiendo que, bueno, que todavía no está la lectura de legato y demás, pero ¿cuántos años le puede caber a esta persona en cuanto a prisión? Que estimo que es el objetivo. Claro, bueno, la expectativa de pena que hay en razón del delito que se lo acusó es de 8 a 20 años. Tendremos que valorar, bueno, nosotros, la parte acusadora sería la fiscalía y nosotros acompañando. Así que, bueno, tendríamos que hablar con, vamos a ver en estos días, una vez que termine la audiencia, en qué monto de pena nos pedimos, obviamente vamos a mantener la acusación, así que nos quedará definir por qué con la fiscalía, cuál es el monto de pena. La idea es que pidamos un monto de pena que sea el mismo, tanto la querella como la fiscalía, es más o menos lo que estamos trabajando, porque lo hemos trabajado en conjunto. Pero bueno, todavía no lo tenemos definido nosotros, pero entre 8 y 20, y obviamente la defensa legará por la inocencia y la absolución de su defendido.